3, 2, 1 Muy buenas a todos, hoy en un nuevo vídeo Y si estamos aquí, joder, tan rápido De verdad, ya habéis llegado A los 1700 likes Que pedimos Es una pasada Es que nos da la vida Día sí, día también, familia peluche Todos los días que grabamos Tenemos que grabar a familia peluche Y ya hemos llegado Y no es que nos moleste Todos los días hay un vídeo Pero ahora vamos a subir un poquito la meta 1800 likes Tampoco es una completa locura Son 100 likes más De hecho ni siquiera serán 100 likes Porque serán 1700 y pico 1800 likes Y vamos a la siguiente parte Y hoy que tenemos por aquí Tenemos el episodio 8, 9 Siguiente episodio 8 se supone que era Ludovico Gay Ludovico Gay Bueno, así se llama el vídeo Sabéis que la familia peluche Nos hace reír a carcajadas Me parece increíble La serie Muchos nos habéis dicho Que la reaccionésemos todos los días Desde el anterior día Para llegar al día de navidad Con el episodio de navidad Pero, pues, lastimosamente No vamos a poder Así que lo veremos Chicos, yo trabajo En algo externo a mi casa No, no Y aunque no podemos subir Todos los días Familia peluche, chicos Porque al final Pues no puedo Todo el contenido Ser familia peluche Tenemos también Que reaccionar A diferentes cosas Y demás Y entrevistillas Que van saliendo por ahí Así que nada, chicos Espero que os guste el vídeo Dejar ahí un pedazo de like Suscríbase Muy importante Y vamos Con la familia peluche Let's go Vamos a ver Sergio Ramos Ay Escúchame Espérame Eugenio Derbez Es el productor ¿No has leído? Productor y director general De la serie Aparte de actor Qué loco ¿Dónde estás, Ludovico? Pues atrapado En una manifestación De quién sabe qué Todo por tu culpa ¿Pero por qué Por mi culpa? Pues por meterme La estúpida idea De comprarle De última hora Un regalo de cumpleaños A Federica Ni siquiera sé Qué comprarle Mira Piensa en algo Que a ella Le gustaría tener Le gustaría tener 20 años menos No, no, no Mira Piensa como si fueras mujer Te juro que eso Me funciona con Martina Vas a ver La vas a sorprender ¿Pensar como mujer? Sí A ver Está bien Si eso es lo que quieres ¿Qué? ¿Estás enojado? No ¿Qué tienes? Nada Déjame Perfecto, Ludovico Así piensan las mujeres Oye, aquí te esperamos ¿Eh? Muy bien Qué bueno No, salió un cerrado Auxilio Es que no se abre así Es de la lateral No, pero da igual No puedo salir Martina 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 ¡Ludovikito! Echándole madre Míralo Este Ludovico Es un impotual Bueno, ya di algo, Lauro Sí, sí 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 Tengo hambre ¿Alguien quiere botana? Yo Yo, yo 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 Hay Ludovico Agárrenselo de botana Sí � Yo Lugobico Peluche, ¿dónde estás? Hoy es mi cumpleaños, te estamos esperando Estoy metido en una manifestación Pero no te enojes Sí, te tengo una sorpresa No te creo nada En serio Estuve todo el día buscando y Y por fin encontré algo que te va a encantar Una flecha Ah, no, es una varita Por una estrella No, es para pegar Es una fusta Una fusta Ahí, ahí, a ver ahí Ahí, ahí A ver ahí Señora, señora El patrón está en una manifestación gay Está ahí en todo el medio No lo puedo creer Estás en la tele ¿Qué haces ahí? Ya te lo dije Estoy en medio de una manifestación Vivi ¿Qué tan metido estás en esa manifestación? ¿Qué tan metido? Hasta el fondo Estoy muy metido ¿Papá? Lugobico, ¿qué les voy a decir a todos? Pensé que iba a decir ¿Qué les voy a decir a los niños? Dile a los niños que no puedo regresar a la casa hasta que me libere Palabras estas que expresan lo que sucede en la primera manifestación gay de Ciudad Peluche Madre mía Y la pregunta de hoy ¿Está usted a favor o en contra de las relaciones homosexuales? Si usted está en contra, llame al número que está en la pantalla Si está a favor, márquenle a Ludovico Peluche a su celular al terminar este programa después de las 11 En el armario Referencias Y bueno Siempre está metido ahí, macho ¿Voy a atiner tus mamás? Es mi culpa Yo siempre le decía ¿Por qué no eres diferente, Ludovico? Pero nunca le pedí que fuera así de diferente Alguien me quiere explicar qué está pasando Ya llegué Al fin Claro, ahora todo me... ¿Qué? Es que tengo Más bien que no tienes No tienes No tienes Madre, tranquila Pero ¿por qué te enojas? Yo solo quería darte una sorpresa Vaya sorpresita Vámonos, Lauro Pero, Dulce Azuelita, ¿a dónde van? No, no se vayan, muchachos Es que, ¿cómo pudiste llegar a... Ah, es que sin querer me desvíe Yo nada más estaba buscando una avenida Tuve que coger por atrás Solo así pude liberarme No No Tío, tío, han sido tres súper rápidos Tío, todo así Qué bueno, tío No, no se vayan Suagrita, suagrita Cuñadita Ya perdónenlo No fue su culpa Claro que no Fue culpa de Flavio Que él les explique ¿Cómo? ¿Qué quieres decirlo, amigo? Es que Flavio me metió la idea Sí, sí, pero... ¿Flavio? No, no, no Yo jamás pensé que tú Todo este tiempo viví en el engaño ¿Yo qué? Yo acabo de salir del clóset ¡Ven, Nico! ¡Desvergonzado! No te enojes con él Flavio solamente quería que yo pensara como mujer Sí, claro No te quiero volver a ver en mi vida Pero ¿por qué? Suéltame, que él se quiere Eres la vergüenza de la familia ¿Yo? Sí, pero no te preocupes Para nosotros siempre serás nuestro papá Y te vamos a aceptar como seas Ay, qué cursi eres, mi hijita ¿Por qué no eres una niña normal? Sí, hija No manches Ni intenta ser normal Ay, papá Ahora sí que tú eres el menos indicado para decir eso Mira a tus hijos Míralo, son unos niños Son unos niños Que no se merecen que los lastimes de esta forma Él está ahogando Fede Fede Solo nos queda una solución Ay, sí, ¿qué nos van a hacer? ¿Qué nos van a hacer? ¡Y no vuelvan nunca! Esto es todavía sin entender qué está pasando ¿Sabes? ¿Qué hacemos? Brindar nuestra libertad Todo porque llegaste un poquito tarde Hasta yo salí regañado, mano Te juro que no entiendo a las mujeres Ni fue mi culpa ¿Fue culpa de la manifestación? No Te digo, a veces es bueno pensar como mujer Han ido a un bar de homosexuales O bueno, en el bar hay varios Perdón por la intromisión Pero pertenecemos a la asociación de hombres liberados Tú eres el símbolo de la causa Cojean del mismo pie que nosotros Hombres liberados ¿Qué es eso, eh? Hombres como tú y como yo Muchachos Su causa es nuestra causa ¿Ves? Te digo que cojean como nosotros ¿Verdad que duele? Sí, pero Te acostumbras La cosa es hacernos fuerte entre nosotros Hacerlos fuerte Lo tenemos en televisión Mira que decir la verdad Eres todo un héroe Un ejemplo de valor ¿Sí? Hoy en la noche tenemos un mitin Y sería un orgullo que fuera nuestro invitado estrella ¿Sí? ¿Sí? ¿Va a haber cámaras de televisión? ¿Sí? El mundo tiene que saber por lo que estás pasando ¡Sí! ¡Sí! ¡Ay, no! Madre mía, tío Bueno, alguien llamado Ludovico Se convirtió de la noche a la mañana En el líder gay de la ciudad peluche Esta noche se espera que Ludovico De un discurso en el Congreso de Hombres Liberados Mira Siempre supe que Ludovico era medio animal Pero nunca me imaginé que fuera medio hombre Y yo siempre supe que Flavio era medio hombre Pero por lo chiquito No por el tipo de preferencias Uy Y yo que siempre los vi tan hombrecitos ¿Esto quieres? No se preocupen más La invidente Ah, es rudo Pero ganaron dos amigas No No, no, no Esto no se va a quedar así Sí Tenemos que recuperar a nuestros hombres Primero muertas Que dejadas Primero muertas que dejadas Las acompaño Sí, sí, sí Ahora Congreso de Hombres Liberados Al fin voy a poder decirle al mundo Todo lo que pienso de mi mujer Y ahora Tenemos con nosotros A un gran Es un nepe Sí, sí Una gran invitada Una gran celebridad A un figurín Qué emoción Yo que pensé Que el funeral de Federica Iba a ser el día más feliz De mi mujer No Pero Uy Todavía puedes arrepentirte No Federica Ahora estoy más decidido que nunca El mundo tiene que saber mi verdad Además voy a salir en la tele Oye Flavio ¿Tú también piensas seguir con esto? Lo siento Pero estoy con Ludovico ¿Oíste Federica? Que estás Estás con Ludovico Allí que me dices a mí Ludovico cambió Estos 10 kilos de jamón Por 100 gramos de carnes frías Démate un fuerte aplauso A nuestro máximo representante ¡Ludovico Peluche! A ver ¡Gracias! 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 ¡Gracias sentir algo Muy grande! ¿Y ya? ¿Y ya? Y lo acompaña Flavio Su compañero En busca nueva aventura de libertad ¡Gracias! 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 Y no exageres, te he humillado peor otras veces. No solo gritarme a los cuatro vientos sus verdaderas preferencias, sino que lo hicieron en televisión nacional. Y dos veces en un mismo día. Sí, pero te juro que no es cierto. Todo esto es un error. Soy un hombre hecho y derecho. Te lo puedo probar. Soy un hombre hecho y derecho. Mejor vénselo a probar a tu amigo. No, digo que puedo probar que soy muy hombre. Ah, sí, ¿cómo? Dejo pelos en el jabón, escupo en la calle y... Dejo la pasta de dientes abierta y nunca levanto el asiento del excusado y salpijo. Eso no prueba que eres un hombre. Eso prueba que eres un patán. Vámonos siempre. ¿Tú crees que podamos salir de esta? No sé, tengo mis dudas. Ah, dudas. Pues ven aquí. Ven aquí. Chicos, chicos, chicos. Nudo está dudando. No, 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 no quise decir eso. Todo fue una confusión, ¿de verdad? Claro, después de la decisión que tomaron es muy normal que estén confundidos. Pero ahorita se los quitamos. Muchachos, ya saben qué hacer. A ver. No, 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 no. Ay, Dios. Es como es para mí, ¿sabes? A ver. Lo de Junior de verdad es una historia. Voy a hacer con este dolor. Hoy Federica Penuche viene a hablarnos de su tragedia y de su dolor. Este es su programa, platícale a Nancy. Platícale a Nancy. Buenas noches. Cuéntanos, Fede, ¿qué se siente descubrir que tu marido es gay y convertirte de pronto en el hazme reír de todo, Ciudad Peluche? Pinos, ¿qué se siente? ¿Qué está el Pinos? Bueno, pues Ludovico, así que digas, ay, qué bárbaro, qué hombre, pues no, no, nunca había sido. Este, por ejemplo, odia a las arañas. Cada vez que ve una en la casa no para de gritar a mi hija. Ah, bueno, entonces yo también soy gay. ¿Le dan miedo las arañas? Sí, pero las arañas de su mamá y sus hermanas. Tenemos que demostrarle a nuestras mujeres que sí somos bien hombres. Tengo una idea. A ver, verás la idea. Mejor no, mejor no, Ludovico. Me deje solo ahí con esos dos. La ropa. Sí, sí. Ah, que están ahí. Y su fiel escudero. Y su fiel escudero. No me lo puedo creer que hasta con eso, tío. Es culero. Ah, vale. Y dice, no, soy buena onda. Vale, vale. Que somos bien machos. Ay, sí. ¿Cómo? Así. ¡Ay! ¡Oh, f***! ¡No! ¡Hostia! ¿En serio? Que no era muy buena idea. Se la angaren. Todas las películas, todos los machos siempre han arreglado sus problemas sacando la pistola. No te cansas de humillarme. No. Pues algunas veces. Pero hoy, hoy quiero decirte entre todos los millones de telespectadores de Ciudad Peluche, América Latina, Europa y Norte de África, que quiero que sigas siendo mi mujer y que me permites estar a tu lado muchos años más. No te creo, Ludovico. A lo mejor la pistola no me funcionó, pero... pero te aseguro que esto... esto debe enloquecer. ¿Eso es su lengua? Eso es ese. No, son sus anginas. Creo que hubiera preferido que se quedara gay. Laura. Nunca me has besado así. ¿Ya viste, Rigo? Se están besando. Se están besando. ¿Verdad? Sí. ¿Te imaginas que tienen la tele en braille? Lo perdí. Lo perdí. Lo perdí. Lo perdí. Lo perdí. ¿Te podría besar así si fuera gay? No lo sé. Ay. Por supuesto que no. Insecto. Insecto. Vestia peluda. Vestia peluda. Vestia peluda. ¿Qué final? ¿Más emotivo, señoras y señores? Nos vemos mañana con el tema. Mi marido me engaña con el borrellito. los programas de verdad bueno familia pues hasta aquí madre mía no nos va a dejar de sorprender la familia peluche me encanta el albún me encanta todo lo que viene rodeado la familia peluche creo que es ese programa que es como tan directo con todo que da igual el público o sea creo que se bueno obviamente cuando se estaba produciendo se hizo en un momento en el que las cancelaciones los temas tabúes todo eso no se tenía en cuenta y creo que eso hace que un programa porque es lo que es no es la realidad es un programa aunque por entonces si lo era pero ahora mismo te lo tienes que tomar como tal al final tienes que ver esto y tienes que reírte de este tipo de humor y al final programas así ya no ya no hacen entonces hombre actualmente ya no sé la que se avecina y ya aquí en españa la que se avecina allí en méxico no sé si hay alguno actualmente que tengan este tipo de humor tan vasto tan y con meterse con todo el mundo contigo mismo con el de al lado y tal sin fronteras pero la que se avecina igual ya tampoco se meten si lo hacen si si lo hacemos que está en la nueva temporada ahora la estoy viendo yo y si lo siguen haciendo así que bueno lo he dicho chicos me ha encantado me ha gustado mucho nos hemos reído como podéis haber visto y nada que dejen ahí 1800 likes y vemos el próximo capítulo el capítulo 9 muchas gracias y nos vemos chao me llena comas claro yo estaba esperando en plan tomemos chao es que normalmente no suele decir él es el plaf tío volvéis de méxico te pongo una guitarra clásica española uno o dos mundos de una forma drástica estáis tan lejos y os sentís tan cerca que comentas vídeos y parece que ya estáis de vuelta tanto es así que habéis perdido el norte o eso es lo que os falta ver de México horizontes eres profesor de la cultura latina así que ponme un sobre que no falta tu clase impartida